Y en estos momentos nos encontramos en Hermosillo, Sonora, México. Previo al Día de los Muertos ya se ve mucha actividad. En estos momentos nos encontramos con el Director de Servicios Públicos Municipales. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Pavlovich, Director de Servicios Públicos Municipales de aquí de la ciudad de Hermosillo. Y como ven ustedes, ahorita andamos aquí en el operativo previo al Día de los Muertos. Hemos visto en una vuelta que nos dimos previamente ahorita que hay unas ofrendas, unos altares. Sí, mira, más que altares son unas obras de arte que son catrinas, que ejemplifican la cultura que existe en torno al Día de los Muertos aquí en México. Esas catrinas que usted ya muy bien vio, son hechas de puro material reciclado y de reuso. Entonces, para el número uno no gastar y para darle un buen uso a todos los residuos sólidos urbanos, pues se hizo de esa manera. Es una manera de conmemorar la tradición del Día de los Muertos y una manera también inteligente de poder utilizar los residuos sólidos urbanos. ¿Alguna otra actividad que se desarrolle durante los Días de los Muertos? Sí, claro que sí. Este operativo durará tres días, hoy es 31 de octubre, estará también el lunes 1 de noviembre y el martes 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos. A un lado a eso, el INCA, que es el Instituto de Cultura de aquí de Hermosillo, y el del Fomento al Turismo, van a tener varias actividades que se van a estar realizando en el primer cuadro de la ciudad. Vemos también que han implementado un servicio de transportación del ingreso principal del Panteón Municipal de Hermosillo, Sonora, que da un servicio para llevar a los deudos a sus tumbas. Así es, en Hermosillo tenemos cinco panteones. Los dos más grandes son este en el que estamos, que es el Panteón Yañez y el Panteón del Saguaro. Este mide alrededor de 23 hectáreas. El Saguaro mide alrededor de 45, entonces por eso se implementó una transportación gratuita para todos aquellos personas discapacitadas o de la tercera edad o que necesiten algún tipo de asistencia para poder trasladarse a visitar el espacio donde están sus deudos. Muchísimas gracias. A sus órdenes y aquí ojalá disfruten de esto que preparamos para todos. Gracias.